Estaba muy chica la comida, ¿verdad? Riquísima, y esa bebidita nos tiene, esa mimosa nos va a poner... Sí, porque tú no tomas, ¿no? Yo tomo, a mí me gusta tomar, lo que pasa es que el alcohol me hace retener líquido. Ah, es por eso, yo no tomo. ¿Tú te has borrachado alguna vez? Claro que sí. Tres veces en mi vida me he borrachado. La que recuerdo que fue la borrachera más grande que yo cogí. Yo estaba como siempre a dieta, porque antes la gente me veía flaca, pero no sabía lo que yo tenía que hacer para estar así. Yo estaba haciendo una dieta que era un litro de leche, descremada y cuatro manzanas, en el día entero. Pero tenía un show en la noche, aquí en El Mirador. Era de vidrio, estoy hablando de hacer... El Plaza Naco, tú dirás. El Plaza Naco, hace muchos años, muchos años. Entonces yo iba a cantar, y iba a cantar con una, no me acuerdo, yo creo que era Wilkin. Con mi... Sí. Entonces yo llegué y el show era, ya, yo me viví lo que yo siempre bebía, un coñac con Oporto. Que eso es una bomba con el estómago vacío. Vacío, claro. Pero si yo me hubiera bebido uno, no hay problema. Cuando voy a salir... Ah, no, que José... Tomén, que en esa época tenía la publicitaria Reto. José Augusto Tomén viene a ver el show, y era el que la tabacalera, era de eso, era de ellos. Pues tuvimos que parar. Y a la hora, otra vez me tomé y salí. Y fue el mejor show de mi vida, policía borracha. Yo bailé, canté, hice chistes, y cuando me siento, todo el mundo, felicidades, me siento. Y estoy con Luis José Mella, que Dios lo tenga en la gloria, que era mi pianista. Y le digo, Luis José, pero los vidrios están dando vueltas. Dice Luis José, no la dejen hablar jamás. Y me acuerdo que me agarró uno por un lado y otro por otro. Y me decían, tú te ríes y dices, gracias, no hable, que tú estás borracha. Yo en mi vida me había dado un humo, yo era jovencita. Y yo, ay, gracias, gracias. Me llevó a mi casa, porque mi mamá me dejaba ir, si él iba, si no ella iba conmigo. Y cuando yo me acosté, todo me daba vuelta, vomité muchísimo. Después de eso, traté de no volverme a dar un humo. Un día me sentí mareada y tuve que comer algo. Pero es un humo como ese, no, jamás. ¿Y el corazón? ¿Se te ha emborrachado de amor? Muchas veces. ¿Y tú te has emborrachado por amor? Esa gente que cuando está despechado comienza de... No. Sí, porque no es necesario aparte. Me parece una estupidez a mí. No, 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 eso es estúpido. Sí. Pero que quizá uno salga y se sienta triste, y se beba un trago y piensa en otra gente, eso sí. Porque la gente salga duro. Claro, claro. Pero claro, es maravilloso estar emborrachado de amor. Estoy muy mortificada que tengo un año y medio con soledad vaginal y sin estar enamorada. Ah, pero dices poco. Óyame una cosa. ¿Qué te recuerdan estos versos a ti? Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Mi canción preferida. Sí. Nostalgia. ¿Y tú te atreverías a cantar un pedacito de eso? Ay. Vamos a ver. Quiero emborrachar mi corazón. Ah, eco música la cosa. Ustedes investigaron de mí, ¿eh? No. Quiero emborrachar. No. Gracias. 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 ¿No estás enamorada? No. Hace mucho tiempo no te enamoras. Hace un año y medio que terminé con esa persona que fue el amor de mi vida y no me voy a enamorar y ya no estoy enamorado de ella. entonces me siento muy bien porque yo disfruto muchísimo la vida me voy a viajar con mi hija disfruto todo ¿cuántos años tienes tu hija ya? 25 yo me acuerdo cuando tú hablabas de esa niña ¿a qué se dedica? ¿qué hace? ¿dónde está? mi hija estudió cine después hizo un posgrado en New York State Academy y está haciendo películas en Nueva York acaba de hacer una con Richard Gere y él le mandó una carta felicitándola a ella y a todo el club o sea, todavía no es una famosa productora pero está dando pasitos muy firmes con el cine americano pero heredó esa parte artística tuya sí ella lo que le gusta es el arte y es una gran artista pero no le gusta dar el frente como a mí ella siempre le gusta estar detrás ella es que produce mis shows esos shows que yo hago y es excelente productora dime una cosa ¿qué es tan importante en la televisión para ti? muy importante yo no dejaría de hacer televisión tengo un programa en radio que se llama Doctora Nancy que se va a oír en el mundo entero hasta en España que estoy es el niño lindo escribí tres libros ya salió Nancy que hago uno en este mes en diez meses más o menos sale Nancy que hago dos y ya tengo otro listo que es yo creo que lo mejor que he escrito y que voy a escribir en la vida que se llama para hacer que una relación funcione o que una pareja funcione y de hecho el que hace lo que yo digo en ese libro le va a funcionar la pareja tú lo haces o lo vas a hacer no he tenido con quien por eso voté a ese malandro pero después de 21 años o sea que tan malo no era no, no era malo no era malo ay pero eso es muy triste que no te digan te quiero sí, él decía te quiero cuando no le quedaba más remedio cuando se bebía cinco tragos pero llegó un momento que me cansé me cansé me desencanté bueno el amor se acaba sí se acaba pero después de toda mi vida y él yo estoy donde estoy por él él me empujaba mucho me decía tú tienes que hacerlo él me empujó mucho tú eres conferencista también sí y haces tu conferencia doy charlas fuera ¿por qué no la haces aquí? que me inviten a mí me han sacado los pies me han subido los vidrios aquí no me digas las instituciones porque el público me ama yo estoy sorprendida pero tal vez que tú estás muy cara en Nancy ¿cuánto cuesta traerte? no, no, no ¿cuánto cuesta un show tuyo? una conferencia de esas no, depende yo puedo cobrar 10 mil dólares sí, poquito y puedo no cobrar nada yo tengo muchas cosas que hacer además de pero la televisión es importante y la televisión es importante no porque yo me veo no porque soy famosa esto es arte de ser famosa es importante porque llego a mucha gente y yo tengo mucho que decir cosas muy importantes entonces tengo que tener el sitio donde me oigan esa forma tuya bueno, es una forma muy tuya de decir las cosas que se te ha aceptado hasta cierto modo porque generalmente y esto lo sabemos todos ¿no? en los canales que te presentas están muy enfocados a la parte mexicana y a ti te han permitido hablar como una dominicana y decir las expresiones es que como siempre yo estoy adelantada a la época ya la televisión y el cine se hace con el acento y lo de cada país porque eso es lo chulo trataron de quitarme el acento pero no pudieron conmigo yo soy muy terca yo soy persistente ¿no te atacaría tu ego si te pasara lo mismo que le está pasando ahora a Cristina Saralegui? bueno lo que le pasó quizá a don Francisco que le cancelaron el show de los miércoles no ellos van a perder si yo me voy porque a pesar de que no me anuncian a pesar de que esta última administración no me ha tratado nada bien me quitó los viernes y yo me enteré en la calle ¿qué me queda por hacer? yo ahora mismo soy una figura a la dimensión de don Francisco de Cristina claro, totalmente todo el mundo me conoce todo el mundo me quiere sin anuncios sin venderme imagínate que yo tuviera un canal que me anunciara y me vendiera pero realmente eso a mi no me interesa a mi lo que me interesa es educar y donde yo vaya la gente me va a seguir y yo voy a seguir educando claro, porque tu mayor activo eres clima claro, realmente yo creo que antes que ellos me saquen yo me voy y mira una cosa ¿tú eres una mujer muy segura o muy egocentrista? yo no creo que yo soy egocéntrica pero yo soy sincera y yo hago eso para que la gente aprenda a valorarse yo soy buena y yo lo sé y lo he demostrado porque no lo voy a decir ¿cómo tú manejas la fama? la fama lo único que me ha traído es mi problema no me digas ¿por qué? los hombres no se me acercan tienen miedo pero eso no es por fama y por psicóloga también y por sexóloga ¿y cuánto tú vas a ganar? medio millón de dólares más o menos ¿pero mensuales? anuales mensuales son como 40 mil dólares pero yo creo no, tú estás bien estás bueno no, no estás bueno yo te voy a ganar más no, sí porque hay gente que lo hacen peor que yo y ganan más sí, también ¿cómo quieren por ejemplo? bueno yo creo que la televisión norteamericana es muy mala ¿te parece? y yo lo he dicho muy mala ¿qué te parece? la dominicana la dominicana tiene cosas mejores que la americana para que tú veas ¿tú crees? y que la latina en general nosotros somos bien comparones pero yo pienso que la televisión tiene mucha basura mucha basura en Estados Unidos ¿tú crees que no voy a hacer televisión aquí si te lo ofrecieran? claro claro no te van a pagar 40 mil dólares pero lo que pasa es que para yo hacer televisión aquí tengo que hacerla con la calidad que la hago allá eso sí ya no no lo voy a a negociar ¿me entiendes? ¿y tú crees que aquí no es posible conseguir esa calidad? claro que sí si aquí hay equipo y hay gente mejor preparada que allá allá son muy brutos la inmensa mayoría de la gente realmente de la poca gente que no lee soy yo Don Francisco lee Cristina lee Despierta América lee todo es escrito y leído yo nunca nadie hace programa yo nunca yo no permito eso pero es que no es que la televisión americana es mala y la televisión latina es mala tú estás rata de buscar algo en el fin de semana tú no tienes nada que ver las telenovelas son malísimas la mayoría sí o sea y yo se lo digo yo se lo he dicho y yo lo digo públicamente y es verdad que es mala mi programa es malo hay mucha gente que duda realmente de que tu programa sea verdad hay mucha ¿tú te acuerdas que una vez creo que de que los casos sean verdad sí de que es verdad que no son verdad la inmensa mayoría no son verdad o sea como yo controlo y yo no tengo nada que ver con eso yo llego y yo no sé ni quién va a estar ahí a mí me dan una tarjetica caso esto caso aquello muchos casos de verdad y yo hice que lo pusieran al final porque a mí no me van a hacer lo que le hicieron a Cristina yo hice sí y yo fui de la que ataqué eso yo nunca he querido hacer un top show a mí me engañaron o sea yo firmé para hacer un programa que se iba a llamar en la intimidad sin público y no era un top show era un programa de sexo con parejas que iban a contar su intimidad pero claro yo siempre te ponen una cláusula que ellos pueden cambiar y cuando otro padrón y Mario Rodríguez los creadores de la verdadera Univisión la Univisión que todo el mundo conoció el monstruo que era Univisión que sigue siendo todavía me vieron dijeron ay no ella es muy buena para ese programita y se habían hecho 44 programas que solo se vieron en este país porque entonces él mandó a que se hiciera un C grande y ellos crearon quien tiene la razón crearon la idea de que estuvieran los archienemigos crearon un top show y ya yo había firmado y cuando yo me regué me dijeron no es que ahí dice que nosotros podemos cambiar el formato y yo me vi haciendo lo que yo más odiaba los top show pero yo he tratado de que el mío eduque a mí no me importa que hablen en buste si es muy claro se lo digo y he bautado 20 del C dicho se mentira y te me vas si yo lo he hecho varias veces después de eso se han cuidado de que yo no me dé cuenta que es mentira pero realmente el top show es algo casi todo es mentira la doctora Polo es mentira también si eso es un negocio en Miami eso lo sabe todo el mundo eso es un negocio porque la gente imagínate si hay una familia cada uno le dan 150 dólares son 600 dólares que se llevan y con la crisis eso puede ser la compra del mes entonces si están casados y esos son sus hijos y se les pide certificado de nacimiento y certificado de matrimonio lo tienen si ellos inventan una historia como tú le pruebas que es mentira entonces yo creo que la mayoría son mentiras a veces son verdad porque hay casos que son verdad yo he tenido gente que paga de Puerto Rico para ir allá a contar una cosa porque quieren saber que yo opino pero la inmensa mayoría a veces también hay gente que cuenta su historia porque yo he llevado historias y entonces buscan actores y las representan por eso lo dice al final los casos pueden estar representados ellos dicen que se basan en historia verídica pero lo que yo dudo es que ellos puedan controlar lo que la gente dice porque tú y yo podemos ponernos de acuerdo y decir que nos estamos matando por un marido quién lo sabe si es verdad si tenemos el mismo marido ¿entiendes? claro entonces yo no creo yo creo que lo importante en mi programa es el consejo que yo doy lo demás es asesorio para que la gente se entretienda circo para subir el rating pero a la larga ¿qué es lo que a la gente le gusta? cuando yo le digo mira malandro aqueroso vete de aquí y digo usted tiene que hacer esto y esto yo creo que eso es lo importante a mí me gustaría que fueran casos verdaderos que se le diera seguimiento y eso se pudiera hacer pero cuesta mucho dinero pues quizá tú no tienes un marido que te lo diga pero yo te quiero decir que eres una mujer fantástica espectacular que estamos muy orgullosos de ti de que seas dominicana y de que estés llevando cada día que sales a la pantalla lo mejor de ti al mundo entero así que felicidades y yo te voy a decir que tú eres una mujer preciosa y que te mereces lo mejor que me has hecho una entrevista sumamente inteligente y agradable que yo ni cuenta me he dado y que eches para adelante gracias así será hasta la próxima